un curso en el año 2019, un curso con la modalidad online de cámaras IP El objetivo general es analizar, diseñar e implementar un sistema de videovigilancia con énfasis en tecnología IP. Nosotros trabajamos y nos especializamos en lo que es videovigilancia disponemos de un canal que tiene más de 13.300 suscriptores y casi 350 vídeos que se ha hecho durante algunos años. Los doy como referencia a nuestro canal ya que nosotros actualmente estamos posicionados como uno de los mejores canales en español en lo que es la educación de videovigilancia. Estamos ofretando este curso de cámaras IP básicamente en dos módulos. Puede escogerlo el módulo 1 o el módulo 2 o ambos módulos. El módulo 1 que es fundamentos el módulo 2 que en sí ya llega arrastrando lo que es fundamentos, configuración e instalación tanto de los NBR como de las cámaras IP. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si estás interesado en participar en el curso, vamos a crear un WhatsApp. Aquí les dejo mi número telefónico y si deseas ya inscribirte en el curso también les comparto. Si estás dentro del ecuador va con el 099. En el módulo 1 que es de 2 horas por día cuyo precio es de 40 dólares y dura 2 días. O sea, en total son 4 horas. Se ve CCTV, electrónica y electricidad. ¿Por qué pongo estos tres temas? Porque esto es lo que se ve en la vida real. No tanto teoría, sino en sí, cómo enciendes la cámara, cómo reconoces algún tipo de componente electrónico. Entonces tenemos CCTV, electrónica y electricidad. Se puede indicar que está formado por tres indicadores o por tres líneas. Lo que es CCTV, hardware y software, es lo que vamos a ver dentro del hardware. Partes físicas, lo que son los puertos, que forman un NBR o un DVR, la diferencia entre uno y otros tipos de cámaras IP, características y subjetivo. Porque la experiencia nos ha dado que muchas veces se compra o se adquiere cámaras IP de forma errada. No cubre la necesidad. No cubre... Y se va a analizar cada una de las características que normalmente vienen puestos o pegados en cada una de las cámaras. ¿Qué significa ONVIF? ¿Qué significa H.12.4? Etcétera. Continuando con el hardware, tipos y características de cables UTP. Porque actualmente hay cable STP, cable UTP, 100% cobre, mezclado y se va a hacer también prácticas por supuesto de lo que corresponde es a la ponchada con el corrector RJ45 ya sea para categoría 5, 5E o 6. El elemento imprescindible o básico de cámaras IP son los switches. Los switches normales que no tienen software administrativo, un switch POE, un inyector POE y también se puede conversar algo sobre los switches que vienen a ser con administrable. El punto número 2 que es electrónica. En electrónica se va a aprender a utilizar lo más básico de lo que es el multímetro. Se van a analizar las partes internas como la tarjeta de video, lo que es el ROM, lo que es la pila, medir la pila, los problemas más comunes que se pueden encontrar dentro del motherboard del NBR. En la parte número 3 que es electricidad. Continuando con el multímetro, nosotros vamos a encender las cámaras usando una fuente conmutada y vamos a ver términos de lo que es voltaje, amperaje, corriente alterna, continua. Este es un tema que muchos me han pedido que cómo hacen usando una fuente conmutada y haciendo POE. Vamos a crear un cable, vamos a ensamblar un cable que nos va a transmitir el amperaje a través del cable UTP. Y por supuesto no nos podemos olvidar lo que es un protector eléctrico, un regulador y un UPS. Lo que es en software, lo que es segmento de red, lo que es una dirección pública, IP pública y privada. Algunos softwares que existen para escanear, ya sea, ¿por qué? Porque mi fin es poder utilizar tres marcas diferentes de grabadores como es iVision, DAWA y H.264, que son los genéricos. Lo que son los principales comandos en modo consola, ping, IP config, aquí me he equivocado en escribir, pero bueno. Protocolo nativo y on-vif que es una VLAN y que es un trunk. Vamos a ir un poquitito más allá porque muchas veces uno va a las empresas y te hablan de las VLAN y tú no tienes ni idea lo que es una VLAN. Y vamos a descargar e instalar el software Cisco Park Trade para hacer unas prácticas. En todo este material se va a ver en dos días durante dos horas. En total serían cuatro horas, cuyo costo es de 40 dólares. En el módulo número 2, que ya en sí ya viene a ser la parte de configuración e instalación de cámaras IP y NBR. Como les comenté, me voy a enfocar es a marcas DAWA, HiVision y la genérica H.264, que se reconoce, ¿no verdad? Tenemos dos directrices, configuración e instalación. En la configuración de cámaras IP y NBR, nos vamos a centrar en lo que es el firmware. Ya el hardware lo analizamos en el módulo número 1, que vamos a ver tanto dentro de la cámara IP como yo puedo colocar la dirección IP, lo que son los puertos, lo que viene a ser la parte de la imagen, sistema, networking, etc. Configuración de cámaras IP y un NBR, eso es lo que vamos a ver. Tanto en la marca, en este caso, Tadawa, tenemos HiVision y la genérica, o tienes una cámara genérica. Configuración del NBR e instalación de cámaras IP. Ya en sí, ya sabes, has entrado al firmware de la camarita, ya sabes sus principales parámetros, ya sabes qué tienes que ponerlo, cómo lo debes de optimizar y qué cosas tienes que tomar en cuenta. Llega el momento ya de añadir la cámara IP al NBR, añadirla, borrarla, etc. Aquí vemos en las marcas, Tadawa, HiVision y la genérica. Bien, y vamos a hacer una práctica de lo que son las VLAN y TRUNC usando el software Cisco Park Break Trail, que ya lo descargamos y lo instalamos en la primera parte. Simplemente, como complemento de nosotros, les muestro los títulos que se disponen en lo que es la CineCit. La CineCit son títulos oficiales que son reconocidos en el Ecuador. Títulos de cuarto nivel, títulos de tercer nivel. Yo soy ingeniero en sistemas y ahí se dispone de tres maestrías, un especialista y un diplomado. Donde nosotros hemos implementado, por ejemplo, esta es una estación de gasolina que está vía Daule, en Guayaquil. Aquí tienen ellos colocado casi 40 cámaras IP, para mí es la estación de gasolina más grande que hay. Y aquí nosotros hemos puesto las cámaras. Actualmente están funcionando sin ningún tipo de inconveniente. En la Ciudadera de Los Ángeles utilizamos cámaras IP, pero vía radio enlace. Aquí tienen aproximadamente unas 15 o 20 antenas. Y de igual forma tienen como 16 cámaras. En el estadio de Barcelona, en el IDMLEC. Bueno, espero que te animes un curso online, que lo vamos a hacer práctico. Y lo más importante, el contenido. Nosotros trabajamos y tenemos bastante experiencia y sobre todo sabemos enseñar cómo podemos verificar los videos para que tengas una idea de la calidad de contenido que puedes llegar a tener. Saludos.